¿Qué siente en un día como hoy? La verdad que hoy es un día para la Argentina muy triste y estos actos la verdad que lo hacen, lo honramos a todos los caídos en Malvinas como decía el diputado, recién la mayoría jóvenes y bueno, muy lindo el acto, la verdad que la gente acompaña bastante año a año la gente se suma más a estos actos así que contento porque la gente está empezando a tomar conciencia de la cantidad de jóvenes y soldados que cayeron en esa guerra que fue, a mi modo de pensar, una guerra no va a ganar a nadie solamente pierden la familia de los soldados que mueren pero bueno, esperemos que diplomáticamente en algún momento se recuperen nuestras tierras Diputado, continúan las fiestas mañana Sí, mañana el acto central y bueno, seguramente la municipalidad estará dando el cronograma de la actividad y las cuestiones que tiene el intendente preparada para nuestra localidad Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias